Hola amigos de Pisces, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz Disculpen a todos por la larga espera y por haber subido los videos el día lunes Pero no pude hacerlo anteriormente por motivos de viaje Viajes que tienen que ver con algo muy personal y no pude hacerlo antes Aparte que el internet está lentísimo La configuración de iPhone con la nueva versión que sacaron no ha sido muy compatible Así es que mil disculpas para todos los signos, lo dejé para Pisces Porque si lo hacían todos los signos me iba a alargar mucho Bien, vamos a comenzar, no le voy a robar más tiempo a los piscianos Comenzamos con una tirada nueva Si ya has visto videos anteriores Vamos a sacar para tres líneas Amor, trabajo y alguna situación que no aparezca entre el amor y el trabajo O una situación nueva O alguna situación un tanto complicada que pueda aparecer según las cartas y los ángeles Vamos a pedir cobertura Y vamos a sacar por mientras la carta del arcano mayor En el amor para Pisces Vamos a ver entonces Qué es lo que nos quieren decir nuestros ángeles Para el amor de Pisces esta semana Ahora vamos a ver tus energías Le vamos a pedir a nuestros ángeles, guías y maestros Que nos den la cobertura Para elegir el arcano Que va a estar acompañando a Pisces esta semana La carta de la muerte Y vamos a sacar tres cartas de los arcanes menores Para complementar tu tirada En el amor Vamos a ver qué nos quieren decir nuestros ángeles, guías y maestros Les pido a ellos que elijan las cartas Y que hablen por mí Ser solamente un canal Y que ellos den los mensajes para Pisces En el amor, trabajo Y alguna situación Que llegue para ellos Vamos a sacar entonces tres cartas Para Pisces Pisces, Pisces El amor para ti esta semana La del 29 al 4 de noviembre del año 2018 Bien Pisces Semana de muchos cambios de transmutación Porque estás a puertas de llegar Al lugar prometido A lo que ya se ha venido anunciando Quizás en muchos canales de YouTube En el amor en general O en mi canal No recuerdo todas las lecturas anteriores Pero me hablan de que esta semana se va a concretar O estás ya a puertas de llegar a lo prometido Algo que se había anunciado Siento que vas a dejar atrás Una parte de tu vida Un episodio de tu vida muy dolorosa Donde muere una parte de Pisces interiormente Muere el Pisces que aguantaba El Pisces que se dejaba pisotear Ahora ya por la carta Vas a tomar tu armadura completa Vas a transformar y transmutar Todo Todo Viene un cambio rotundo para Pisces Siento que la imagen que Pisces quiere proyectar O la que proyectaba anteriormente Era como más que nada para agradar al resto Pero no se estaba agradando a sí mismo En esta oportunidad Pisces está en un proceso de transmutación Semana en la cual Quizás no vas a lograr el amarte completamente O Al tener la armadura completa Pero sí estás en el proceso de Estás a puertas de lograr el éxito en tu vida Pero en lo personal Porque siento que has estado atrapado Atrapada en mentiras En cosas ocultas O que estás agradando al resto Sin querer agradarte a ti primero Siento que hay una falta enorme de amor propio Hay una baja autoestima por dejar entrar cosas externas Y siento que Lo que sí El único detalle Cuando logres alcanzar ya la armadura completa Estar elevada al 100% En lo que es autoestima Amor propio No Pisces a nadie En ese sentido debes tener cuidado Porque puede entrar un poco de soberbia En caso de que sea así Trata de Rechazar inmediatamente ese sentimiento Y poner la cuota de humildad Pisces cuando quiere ser humilde Es demasiado Siento que es extremo en la humildad Pero debe haber un equilibrio No exceder en la soberbia Pero tampoco exceder en la humildad Tratar de ser lo más neutral posible Me refiero a la humildad extrema Cuando nos dejamos pisotear O dejamos que Alguien Haga lo que quiere con nosotros Tanto físicamente Mentalmente Emocionalmente Y por otro lado También Sabucura Lo más probable es que Todos estos cambios Traiga para ti También Mucho movimiento Porque veo también De que van a poner en tus manos Algún regalo divino Algo que tiene que ver Con lo material Pero también tiene que ver Con un traslado Siento que Se va a estar preparando Todo el camino Para que te puedas trasladar De un lugar a otro Tiene que ver con el amor Porque está relacionado Con tu pareja Pisces Y a la vez también Siento que algunos Pisces En el amor Van a estar Al 100% Apoyando a su pareja Porque Los Pisceanos están Viviendo una etapa Muy bella Económicamente Algunos Pisces Algunos Entonces siento que Todo lo que tenga que ver Es en esa Elevación O esa buena racha Del dinero Tiene que ver Con el amor Que también te ha entregado Tu pareja Pisces Para los hombres de Pisces Y por el otro lado La mujer de Pisces Estaría llegando Para la soltera Un hombre Con una condición Económica Bastante buena Un hombre Que ya está preparado Y está listo Para entregar Lo mejor de sí Y lo más importante Es que trae Equilibrio Tanto emocional Como de dinero Como de bienes Siento que es una persona Que ya Ha vivido Esa transmutación Y en el fondo Llega Dispuesto A entregar Todo lo mejor Para la mujer De Pisces Y los hombres de Pisces Lo más probable Es que tengan Que abandonar el hogar Para ir en busca Algunos hombres de Pisces Para ir en busca De un 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 mejor Pasar Por así decirlo Algunos Pisces Están dejando Ciertos recuerdos Atrás Porque Siento que ya Cortaste con una relación Un tanto difícil Muy dura Y ya no quieres vivir En la misma ciudad Lo más probable Es que te vayas De ese lugar Por un amor Que todavía no puedes Superar Que todavía no puedes Olvidar Por un lado Y por otro lado En lo general Para todos los Pisces Insisto Vienen cambios Estás en una semana De transmutación Acepta los cambios Y lo más importante Vas a poder llegar Al amor propio Un amor muy elevado Que va a llevar Te va a llevar A ese lugar prometido Algo se te había prometido Pisces En el amor Puede ser El hombre ideal La mujer ideal O la ciudad Donde quieras vivir Con tu familia Con tu esposo Con tus hijos Eso se está dando Estás a puerta De llegar A ese lugar Vamos a ver El trabajo Para Pisces Cómo estarán Tus energías Sacaremos Una carta Entonces Para Pisces En el trabajo El emperador Lo vamos a complementar Con tres cartas El trabajo Para Pisces Bien En el trabajo Veo que Ese proyecto Grande Que estás postulando En caso De que estés En un proceso Tal Está bloqueado Pero no es por El trabajo En sí Sino que es Por ti Pisces Sobre todo La mujer de Pisces Veo un bloqueo Muy muy grande En ti En la parte laboral Porque siento que Estás con un pensamiento Negativo Diciendo que Es un trabajo Donde no tienen La capacidad Donde no tienen Las facultades Te preguntas ¿Qué voy a hacer yo En ese trabajo? Si en el fondo No tengo la capacidad No sé manejar Tales sistemas Por ejemplo Que tenga que ver Con computación Siento que O falta una preparación Académica Para poder entrar En ese proyecto Tan grande O hay una desvalorización De ti misma Pisces Porque siento que No estás valorando Lo que eres Lo que vales Y en el fondo El proyecto En grande Un proyecto Muy bueno para ti En lo económico En lo laboral No lo estás aceptando Únicamente Porque no estás Creyendo en ti El bloqueo No viene desde El trabajo Hacia ti Sino que De ti Hacia el trabajo Yo lo que aconsejo Es que esta semana Vas un baño De limpieza Para poder Botar Toda carga Negativa Y por otro lado Siento que El baño Lo voy a dejar En la descripción Para que lo realicen Para no quitar Tanto tiempo En el video Y Después de ese baño De descarga Siento que Necesitas Una terapia De Reiki Una terapia O de toque Cuántico Alguna terapia De hipnosis Algo que pueda Sanar Heridas De infancia Sobre todo Las de infancia Están repercutiendo Mucho en tu presente Y eso está bloqueando El trabajo En sí El trabajo No está fluyendo O no está llegando El dinero Que deseas O el dinero Se hace muy corto Muy sal y agua Pero debe haber Una organización Debes ponerte Las pilas En ese aspecto Y para los hombres En el trabajo Siento que están En su mejor momento Porque Van a estar organizando Los que están a cargo De más gente Va a ser un muy buen proyecto Una muy buena semana Para dirigir Para estar Siento que vas a tener Muchas reuniones Hombres de Pisces Con gente Que tiene Tu mismo cargo Que son de igual Categoría Dentro de una empresa O vas a estar Yendo a una entrevista Donde La persona Va a quedar Maravillado Con tus facultades Y va a decir Un rotundo sí Y creo que En la misma entrevista Te va a dar la respuesta Para que ingreses A ese gran proyecto Que viene para ti En lo laboral Es un proyecto Bastante grande Siento que es algo Fuera de la ciudad Donde tú vives Pero es muy lejos Al otro extremo De donde tú vives Fuera de la ciudad Puede ser incluso Un proyecto fuera del país Pero es algo Muy grande Que llega para Pisces Pero la mujer de Pisces Tiene que desbloquearse Porque es lo que está Impidiendo que Ese trabajo Llegue a tu vida Porque no crees En tus capacidades Hay una falta De confianza Muy grande En la mujer de Pisces Que tiene que estar Trabajando Constantemente Es muy sentimental Y creo que Le prestaste más atención En tu vida A los dolores Y no están sanadas Todavía no está sano Algo en tu vida Pisces Sobre todo En las mujeres Vamos a ver entonces La situación Que no haya aparecido En el trabajo Y en el amor Algo que nos quieran Decir las cartas La carta de estrella El arcano mayor Muy buena carta Vamos a ver Qué pasa esta semana Alguna situación Que llegue para Pisces Algo que debas Estar al pendiente O que puedas solucionar Tres cartas Entonces La carta de la familia Wow Bien Siento que Va a llegar La liberación Para tu familia Pero Va a haber un trago amargo Para eso Para poder llegar A esa liberación De tu familia Y poder vivir en paz En tranquilidad Y liberarte De alguna atadura Vas a tener que enfrentar Al hombre de espada Que es el rey de espada Y a la vez Al caballero de espada Veo una confrontación Acá entre dos personas Un hombre joven Y un hombre ya mayor Un hombre ya mayor Un hombre autoritario El rey de espada Un hombre autoritario Crítico Indolente Calculador Frío No tiene mucho sentimiento A la hora de decir Lo que quiera Como orden Por ejemplo Al decir una orden No tiene mucho sentimiento No va a resguardar Mucho sus palabras Y veo Ahí un conflicto Un tanto peligroso Porque los dos Muestran un paisaje Un poco alterado Y siento que Esa pelea O ese disgusto Va a ser parte De una liberación Siento que Por otro lado Puede también ser Que exista gente Dentro de tu misma familia O de tu entorno Que envidie O que quiera Lo peor Para tu familia Y de eso Quédate tranquilo En caso que sea Tu postura O sea tu situación Porque estás resguardado Y protegido Por un ser de luz Muy potente Muy mayor Dios Un arcángel En quien tú creas Que va a estar protegiendo Todos tus ancestros Pisces Están al cuidado De tu familia Pero siento que Esta discusión Va a ser algo Inminente Va a ser algo Que no vas a poder Manejar mucho Porque es alguien Que no quiere Un bienestar Para tu familia Pero hay alguien Que está peleando por ti Alguien te va a defender Pisces Y vas a salir airoso De esa situación Complicada Porque siento que Hay alguien Que está Te está Aconsejando O guiando En un mal camino Para que no seas feliz Con tu pareja Con tu familia Con tus hijos Entonces Es algo que esta persona Quiere para él Quiere que las cosas Se hagan a su manera Y es ahí Donde alguien Que es el caballero de espada Viene a atacar al caballero De El rey de espada Para poder confrontacionar Y dejar las cosas claras Porque Alguien no va a permitir Que Pisces Vuelva a pasar Una tortura Algo difícil Alguna pena Algo totalmente desgarrador Bueno Pisces Esta ha sido tu lectura Semanal Si ha sido tu agrado Dale like Y nos vemos En la próxima lectura Namasté ¡Gracias!